Buenas, a Carlos, ¿qué tal? Gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Turrito, como tú, ¿me tienes que enseñar cómo sortear la barrera? Lo mejor será tirar por un lado, ¿no? Para no jugarnos por arriba y que pegue a la mitad del muñeco. Lo que he probado o entrenado, se me pasa. Venga, va. Vamos a practicar, venga. Yo te daría por fuera. ¿Por arriba o más fácil? Es que yo creo que me voy a pasar de efectos. Nos vamos a Nueva York. Que vaya fuera de la portería y que rostre. Lo más, pues, le cao porque me suelo pasar. ¡Buf! ¡Oiga, oiga! ¡Buf! 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 ¡Ves! ¡Esa es! Voy a procurar la maleta ya. Yo me lo veo muy fácil. Bueno, oye, mucha suerte. ¡Gracias, oye! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Venga, Carlos, gracias! ¡Venga, dale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!